10 de la mañana, 8 minutos, están nuestros estudios. Bienvenido al señor Sergio Zapcus, él es candidato a gobernador por el Partido Obrero. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Candidato a gobernador. Candidato a gobernador. Le hicimos, hoy dice, desde ayer, ayer fue, antes de ayer creo que estaba el productor, me dice, es el mismo que estuvo como candidato al parlamentario del Mercosur, al Parla Sur, y le digo, la verdad es que me agarraste sorpresa, desconozco, le digo, entonces estuvo como desesperado, pobre, 48 horas buscando si era el mismo Zapcus, y efectivamente era el mismo Zapcus. ¿Cómo venimos con la campaña? ¿Qué dice la gente? ¿Sabe que yo la vez pasada leí en la red social que tengo un par de amigos en el Facebook que son militantes del Partido Obrero, y que contaban, por ejemplo, que en las comunidades aborígenes, por ejemplo, que tenemos acá en la ciudad de Formosa, han recibido muchos llamados donde se ofrecían de manera gratuita, que es algo que tenemos que recalcarlo de manera gratuita, hacer fiscales, digamos, fiscalizar el voto del Partido Obrero en cada, no digo en todas las escuelas, pero sí en lo que se podía, y me pareció importante resaltarlo, dije, mirá vos. Sí, sí, claro, sí, nosotros en los últimos años en las provincias estamos teniendo un crecimiento importante, un desarrollo entre los explotados, entre los oprimidos, no solamente el desarrollo entre los estudiantes, entre los docentes, sino también entre las comunidades aborígenes, los campesinos, y a partir de ahí eso va, bueno, hecha raíces y obviamente, digamos, se van sumando franjas importantes de trabajadores jóvenes al Partido Obrero, ya, digamos, en ese sentido, para colaborar en una instancia tan específica y tan importante, mejor dicho, que es el tema de la fiscalización y las elecciones, ¿no? Sí. Que para nosotros es algo decisivo, ya aprovecho... Sí, no, sí, sí. No, para, digamos, una de las cuestiones más importantes acá en la provincia, nosotros lo hemos vivido en las elecciones anteriores, y ahora en las PASO esta que pasaron, no, es el tema de la importancia que tiene para defender el voto de la ciudadanía, el voto hacia la izquierda, el voto hacia el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y los trabajadores, el tema de la fiscalización. Nosotros hemos participado, por ejemplo, intensamente en el escrutinio y nos damos cuenta que se pierden un montón de votos, digamos, por distintos errores que se cometen al confeccionar, digamos, los certificados de escrutinio, o entre que se confecciona el certificado de escrutinio y se manda la información a la central, ¿no? Bueno, en distintos eslabones de esa cadena hay errores. A veces son errores involuntarios, bueno, después también está la cuestión esta de, digamos, los partidos mayoritarios, los partidos que tienen aparatos importantes, de alguna manera también manipulan, en la medida que pueden, que no haya fiscales de los partidos como el Partido Obrero, por ahí nos sacan votos, digamos. En ese sentido, no solamente, digamos, lo que vos indicás es importante señalarlo, muestra el crecimiento y el ascendiente que está teniendo el Partido Obrero entre los sectores más explotados de nuestra sociedad, sino que también aprovecho la ocasión para, digamos, los que nos están escuchando, sean simpatizantes, hayan votado al partido, o bueno, o a la izquierda en general, la importancia de que para octubre seguir acompañándonos, pero también sumarse un poquito más, tomar este compromiso, desfiscalizar, porque si no muchos votos nuestros se pierden, ¿no? Eso es algo que... Hablando del crecimiento, hay como un gran mito de decir que hay partidos, por ejemplo, no hablemos del Frente para la Victoria, que digamos es como el partido gobernante y el que maneja la estructura, pero después del Frente para la Victoria, hay como los otros partidos, tienen como un techo límite, o como un piso, digamos que no pueden seguir más. Es como un mito decir el Partido Obrero siempre llega a esta cantidad de votos. ¿Ustedes notan desde hace, póngale por decirte, cuatro selecciones atrás, ¿vienen notando un crecimiento en cuantitativo en las elecciones? No, sí, está bien, es importante lo que vos planteás porque hay que ver un poco el proceso, ¿no? Si no se crea así en elecciones aisladas, está perdiendo de vista el proceso político en el país y en la provincia. En ese sentido, sí, específicamente en la provincia, te voy a hablar que sigue más o menos el ritmo del país. Nosotros hace, en el 2011, por ejemplo, las mismas elecciones que son comparables, que son presidenciales, que aumenta mucho el número de boletas y que la gente, que el votante en general, digamos, se deja llevar más, toman en consideración el tema del voto útil, del mal menor, en esas elecciones nosotros no llegamos al 1%, en 2011 te estoy hablando. Esta vez, en el 2015, hemos pasado, hemos alcanzado el 1,5%, ¿no? Para la capacidad de llegar a los medios y la capacidad organizativa que tenemos nosotros, es un salto importante, hemos crecido algo así como un 50%, o sea, en ese sentido, hay una tendencia a crecer. Y si vos mirás las elecciones anteriores, tipo 2007, 2003, bueno, tenemos mucho, nuestra cosecha de voto era muy inferior aún, ¿no? 0,5%, una cuestión así. Tendencialmente, digamos, por decirte, los últimos 10 años nomás, hemos venido claramente creciendo, que es un poco al compás, al ritmo de lo que está pasando en el país, ¿no? De lo que la realidad misma va pidiendo. Claro, hoy el frente izquierdo de los trabajadores en el país ya es prácticamente la cuarta fuerza, digamos, está disputando ahí con Stolbizer, nos hemos instalado, ya somos una referencia importante para un número creciente de trabajadores con demandas insatisfechas, de jóvenes, de mujeres, digamos, que están viendo una alternativa a los partidos tradicionales que no satisfacen las expectativas que ellos tienen. En definitiva, en conclusión, sí, el Partido Obrero está creciendo en el país y en la provincia. No solamente crecemos en nuestra intervención y en las luchas sociales, que es el apoyo nuestro, esa es la gran diferencia entre nuestro partido y el resto de los partidos tradicionales, sino que también eso se expresa ahora y esa es la novedad de los últimos 10 años en la Argentina, que la izquierda también se está expresando electoralmente, que era siempre un problema que teníamos históricamente, por ahí teníamos mucha participación en las luchas sociales y sindicales, pero por ahí a la hora de votar no se expresaba tanto. Claro, la plataforma electoral costaba un poco más. Claro, hay como un resquebrajamiento de los partidos tradicionales y parte de esa gente, de ese votante, de ese trabajador que antes confiaba quizás en el PJ, más que nada, o la UCR, pero creo que nuestro voto viene más del desencantado del PJ, sí, claramente está optando por la izquierda y por el Partido Obrero. Candidato, ¿y qué proyectos o qué ideas va a comenzar a ofrecer a la gente si es que llega a ser gobernador? Por ejemplo, ¿cómo solucionaría el déficit habitacional en Formosa? La pregunta que vos decís es bastante importante, ¿no? El tema ese es, creo que, central. Digo esto porque, digamos, la última campaña yo me acuerdo, hasta me acuerdo qué estaba haciendo en el momento que escuché la noticia en octubre de 2013 el gobernador de la provincia en Fran dijo que cuando estaba inaugurando las casas de la ciudad en Nueva Formosa tiró algo así como que iba a haber déficit cero en el 2015. Sí. Lo cual es, claramente, nadie seriamente se creía eso pero muestra, bueno, cómo en campaña electoral y para alertar también a la población cómo los candidatos empiezan a decir cualquier cosa a fin de cosechar votos, ¿no? Digo, el déficit, es difícil el déficit habitacional en Formosa tomando los datos del censo del 2010 que son más o menos lo más creíble, lo que uno más o menos puede acordar en ese momento era la mitad de los hogares. Ponele que se haya recuperado un poquito sería alrededor de 50.000, 40.000 hogares, ¿no? Es una cantidad realmente dramática de familias y hogares que no tienen vivienda. Bueno, ¿cuál es el planteo nuestro? El planteo nuestro es básicamente el planteo que hacemos en distintos ámbitos. Acá lo que se requiere son medidas drásticas la construcción de, acepto un plan de vivienda y que se entregue a la población necesitada a tasa cero. Para eso, obviamente, vos lo que tenés que contar son los recursos necesarios. En ese sentido, acá, claramente, lo que se necesita es redefinir totalmente las prioridades de un gobierno. Si las prioridades son satisfacer las necesidades más inmediatas de la población, le hace vivienda, salud, educación, salarios, o si vos tenés otras prioridades, por ejemplo, pagar la deuda externa, subsidiar a las empresas, etcétera, etcétera, y en la medida de lo posible satisfacer las otras necesidades. Nosotros entendemos que el gobierno actual está haciendo eso, ¿no? Fundamentalmente, es un gobierno que sirva a los intereses de los banqueros, de los terratenientes, del gran capital, digamos, y a cuenta gotas, más o menos, trata de contener la situación social de los formoseños. Lo mismo plantea, como es, la oposición, ¿no? Por ejemplo, una de las, de los esloganes de campaña que estoy viendo ahora del candidato a gobernador por el FAS, por el Frente Amplio Formoseño, es algo así como un plan de empleo joven, que lo que existe básicamente es la precarización del empleo, es algo que ya lo hace el gobierno de la provincia actual, o sea, otra vez es seguir, digamos, hundiendo en la miseria social a la juventud, dándole empleos mal pagos, precarios, o sea, no elevando realmente los niveles salariales y los niveles de bienestar de la juventud. Y para terminar, te digo, bueno, nuestro, nuestro planteo sería, bueno, estamos en contra de que, por ejemplo, nos parece humillante que se sortee en casa, ¿no? Acá la cuestión tiene que ser, bueno, veamos bien el número de hogares con déficit habitacional, que insisto, es muy, es muy grande en Formosa y hay que tomar esa decisión, digamos, un plan claro de obras públicas, de construcción de viviendas y de dónde se va a sacar. Bueno, eso se tiene que sacar del presupuesto y en todo caso pagando más impuestos y hay que hacer a lo más rico, a lo que más tiene, ¿no? El plan va a ser integral, si vos tomás algo tiene que ser un plan integral donde vos veas el tema de la vivienda en relación con otras cuestiones, fundamentalmente con el tema de los recursos, de dónde se sacan los recursos, por un lado, nosotros entendemos que hay que haber una reforma muy importante en términos tributarios en Formosa y en Argentina, o sea, que paguen los que más tienen realmente, no como ahora que la carga tributaria cae más que nada sobre el asalariado, el trabajador, ¿no? por distintos mecanismos, vía IVA, vía cuarta categoría del impuesto a la ganancia, vía ingreso bruto, etcétera, etcétera, la gran carga tributaria, los que terminamos pagando el grueso del gasto del Estado no son los ricos, los banqueros, los tratanientes, los que no laburan, no, somos los laburantes los que terminamos pagando, es una mentira lo que plantea el gobierno que hay una redistribución del ingreso, redistribución del ingreso se supone que es que los ricos ganen menos y ganen más los pobres, acá lo que tenemos es una redistribución dentro de los pobres, digamos, algunos pobres están un poquito mejor, ganan 15 mil pesos, 20 mil pesos, lo cual no te convierte en un oligarca, ni mucho menos, es un laburante y eso se redistribuye hacia las capas más humildes. Nosotros planteamos otra cosa, no, avancemos realmente sobre un régimen tributario donde paguen, digamos, todos aquellos que están esquilmando al pueblo formoseño y al pueblo argentino, ¿no? Y por otra parte, bueno, aumentar esos recursos legítimamente, digamos, con una redistribución progresiva de la carga tributaria y eso sí, después el orden de prioridades, para nosotros el orden de prioridades más que pagar deudas, más que pagar subsidios, etcétera, al capital es satisfacer primero y antes que nada las necesidades más acuciantes de los trabajadores. Vivienda, como vos decís, que es central, es formoso el tema de la vivienda central, generalmente no se pone mucho en la campaña, parece, digamos, como en el curso de campaña, pero realmente es una cosa que habla del nivel de pobreza y de desesperación en que viven muchas poblaciones. Ahora hay madres solteras, por ejemplo, ahora mismo en el circuito 5 haciendo un acampe, pero eso es un conflicto cotidianamente, si uno empieza a ver, si uno está en los barrios, cuestiones de la vivienda, es un conflicto que se da permanentemente. Eso es una enorme... ¿Se acercó a ver a las madres? Yo particularmente no, pero digamos, otros compañeros del partido del circuito 5 están acompañando, por ejemplo, nuestro candidato a intendente, César Calín, está en permanente contacto y bueno, y ver cómo se avanza en ese reclamo para plantear una movilización y bueno, estamos en esa... El tema de las propuestas que hablaba, que preguntaba hoy Guillermo sobre el tema puntual del déficit habitacional cero, que hasta yo me puse contenta porque dije, ay, vivo en alquiler, voy a tener casa para el fin de 2015. Dije, lo cierto es que todavía no llegó. Pero me parece que yo siempre le digo a la gente, es todo un tema porque hay muchos candidatos que vienen y prometen un montón de cosas y que la gente del otro lado queda deslumbrada. El problema es que hay que preguntarle cómo lo van a hacer porque hay, por ejemplo, el candidato que tiene como eslogan el empleo joven. El tema es el siguiente, hay una gran cantidad de gente que después de la época de los 90 ha quedado fuera del sistema y ese fuera del sistema excluyó a que hubo un montón de pibes en aquella época de los 90 que no han podido tener acceso a una educación pública con calidad, no una educación pública de miércoles como la que de los coletazos que ha dejado los 90. sino una educación pública con calidad. Y entonces vos te pones a preguntar y decís, si primero no planteás un plan de mejora de todo lo que nos ha quedado de lo mal que nos ha quedado en la época de los 90, es difícil que puedas implementar empleo joven si antes no capacitas a la gente a que sepan hacer algo. Porque si no, vos decís, si no vamos a caer en lo que hay hoy que es una masa, un 90% de la población formoseña en un empleo público que están desde ordenanza ni contar la cantidad de sueldo ñoqui que tenemos, te lo digo, desde ordenanza que no hay mucho más para hacer, digamos. Llega un momento en donde la realidad comienza a presionar a que la provincia tiene que industrializarse. Y cuando hablo de industria no hablo de un hall center, digamos, hablo de empresas. y para eso es necesario que los jóvenes que han quedado fuera del sistema en la época de los 90 vuelvan a reinsertarse a través de una formación académica. Entonces, por eso le digo a la gente, a veces viene señoras que tengo contacto y me dicen fulano de tal dijo que va a erradicar la inseguridad y lo voy a votar por eso. Pero pregunte cómo lo va a hacer. O sea, preguntemos, le va a dar empleo a todos los jóvenes, pero cómo lo va a hacer. Es difícil que vos desempleo cuando vas y le decís a un pibio de 25 años no tengo trabajo y qué sabés hacer. Y nada. Esos son los excluidos de aquella época que hay que volver a reinsertarlos dentro del sistema con educación, con calidad educativa, con la formación, con un montón de cosas. Digo, no es solamente promesas al azar como en el caso de decir voy a dar empleo joven a todo el mundo. Digo, tiene que ver con un plan integral. Yo creo que eso le pasó a Formosa. Comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y no hubo un plan estratégico para el crecimiento desde la salud, la educación y ha generado un gran desorden en la accesibilidad a la gente de la educación, del empleo, de todo lo demás. Por eso digo, no es solamente una cuestión. Tiene que haber un planteo integral de todo lo que hay que solucionar porque es una cadena. La gente que no tuvo posibilidad de la educación, mañana cómo lo vas a conseguir empleo si no tuvo posibilidad de la educación. Y yo insisto en que los jóvenes tienen que capacitarse. Los jóvenes es la única forma de que mañana puedan ocupar cargos efectivos dentro de la sociedad y puedan ir cambiando la sociedad. Y me parece que tiene que ver con eso. No solamente puntos aislados, como hoy hablábamos del déficit habitacional cero, sino es cómo puede darle una vivienda a la gente si no tiene trabajo después para sostener la vivienda. Muchas veces se piensa que la vivienda es el problema y el problema no es la vivienda. Hay un montón de otros problemas trasfondo porque hoy tienen un techo, pero si no tienen trabajo para comer a los hijos, es un todo lo que hay que solucionar. Claro, está bien. Sí, me ahorraste un montón de explicaciones mías, una argumentación. No, pero está bien, pero a mí me viene bien si voy al punto más concreto porque por ahí me extiendo mucho en el diagnóstico, pero me parece bien partir del diagnóstico. Si nosotros partimos del diagnóstico que Formosa está mejor que hace 10 años, 20 años, creo que estamos cerrando. Formosa, en ese sentido, como vos decís, en términos de... Ojo, que tampoco niego que en infraestructura estamos mejor. Tenemos escuela, todo lo demás, lo que me parece es que hay que dotarla de un montón de otras cosas que llevan adentro. Si yo regalo un paquete vacío, no es regalo, lo veo desde afuera lindo, pero cuando abro no tiene nada. Sí, no, a ver, sí, bueno, igual, depende, el tema de la infraestructura depende porque para que vengan grandes capitales a esquilmar la naturaleza y a super explotar al pueblo también hace falta de estructuras, hay que ver. El tema es, insisto, cuál es el, digamos, el gobierno, el poder, quién lo tiene y cuáles son las prioridades. Ese es el punto. Digo, te tiene una pequeña cuestión, o sea, acá me parece en principio si es por tomar prioridades, vos dijiste bien el tema de la industrialización. Digo, pensando en Formosa, vamos a aislar un poquito del país, aunque depende mucho del país. Formosa vive, tiene pocos recursos tributarios propios, vive de la coparticipación, eso es un dato importante. No, pero digo, acá primero hay que solucionar el tema del agro, partamos de ahí, digamos, ¿no? Acá, porque se habla mucho pero Formosa hoy prácticamente no produce bienes. O sea, Formosa tiene, produce, ahora es 40.000, 50.000 hectáreas de algodón en la provincia, al 70 había 120.000. O sea, a ver si nos entendemos, hay un retroceso claro en términos productivos, no es que no se ha avanzado, se ha retrocedido, digamos, si vos ves la población, Pirané, ¿no? Pirané, ¿no? ¿Conoces el departamento de Pirané? Sí. Bueno, el departamento de Pirané se centra, históricamente se centró ahí, la explotación forestal, y ahora después la explotación agrícola, ganadera, etcétera, etcétera. Están las dos, una, dos de las ciudades más importantes, Pirané y el Colorado. En 2010, en Pirané había menos habitantes que en el censo del 2011. Eso ya te refleja todo, eso ya te dice todo. O sea, Formosa ha ido para atrás, o sea, la gente se va, ¿no? Vos, si construyes ruta a escuela, la gente se va, claramente, porque el problema central es que no hay una estructura productiva que genere empleo en primer lugar y que genere empleo de calidad en segundo lugar. Y para eso, otra vez, está el tema de las prioridades. Acá en Formosa lo que necesita en principio es una reorganización y un cambio profundo en la estructura de propiedad de la tierra y del agro en general. Formosa está cada vez, digamos, en una concentración feroz de la propiedad de la tierra que en general, por otra parte, ni siquiera desarrollan emprendimientos productivos porque, insisto, Formosa produce muy poco algodón, ha crecido la ganadería más o menos, pero la ganadería tiene un gran tema que es que no genera mucho empleo, digamos, ¿no? Es todo un tema. Y muchas compras de la tierra son especulativas, o sea, en términos productivos claramente hay un retroceso, de ningún punto de vista se puede decir que la economía formosa se esté desarrollando en ese sentido. El grueso del empleo, como vos bien lo dijiste, es administración pública, cuestiones así, y no hay, hay un retroceso evidente en ese sentido. Así que ese es el primer punto, hay que claramente reimpulsar la producción de la provincia, un 2-1, y para eso hay que claramente actuar sobre estos grandes capitales que están monopolizando la tierra, darles a tierra a los campesinos, a las comunidades originarias, y viviendo formas de producir, digamos, que sean, obviamente, también respeten el medio ambiente, porque ese es otro tema, el gran problema del modelo de desarrollo que se está planteando acá desde la década del 70, que no solamente no genera empleo, sino que es altamente destructivo del medio ambiente, muchas empresas vienen acá precisamente aprovechando eso también, la debilidad del Estado para controlar esas cuestiones, hay un proceso profundo, la degradación ambiental en Formosa es vieja, ya comenzó con el quebracho, pero continúa actualmente. En ese sentido, punto 1 es eso, digamos, ver fundamentalmente eso, reestructurar la producción en la provincia y para eso claramente hay que actuar sobre todos estos latifundistas y que lo único que hacen es especular con la tierra en Formosa. El otro punto que vos decís para relanzar la economía en Formosa, lo que es también urgente, no solamente para relanzar la economía, sino para satisfacer necesidades humanas básicas, es el tema que se necesita un aumento de salario inmediato, ¿no? Los niveles salariales en Formosa son muy pobres también, digamos, son muy, muy, muy bajos, eso requiere claramente que el sueldo aumente nuestro planteo a nivel nacional y acá en Formosa es, unas primeras medidas nuestras que son esenciales es salario igual a la canasta familiar y resolver el tema del empleo precario, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de, yo estoy planteando que la producción agraria tiene que volver a reactivarse en Formosa, ojo, pero con empleo también de calidad, digamos, con todas las leyes que se cumplan, digamos, con la protección social, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Digo, porque uno de los grandes problemas que tiene precisamente el empleo en las áreas rurales es que es el empleo más precario que hay, ¿no? que son muy bajos niveles salariales. En ese sentido, digo, nuestro planteo es un planteo de la clase trabajadora, poner esa agenda en principio, eso, y a partir de ahí en Formosa lo que tenemos es una tarea que es distinta por ir a nivel nacional porque en Formosa está como todo por hacer, ¿no? Es una provincia que realmente, te digo, un indicador importante para ver el desarrollo real de una provincia, te digo, yo soy antropóloga, claro, por eso en estos temas más o menos me manejo con cierta soltura, digamos. El veterinario, el gobernador, antropólogo. Pasamos a un antropólogo, claro, pues por ahí quizá me meto a algunas cuestiones técnicas, pero bueno, yo trato de no oírme mucho de eso, pero me sale, digamos. Que la gente entienda es importante. Claro, claro. No, digo, Formosa está perdiendo población, ese es el punto central, y eso está indicando claramente que esa provincia está en retroceso, no hay empleo, no hay oportunidad y la gente se va y fundamentalmente la gente joven. Esa es una cuestión innegable, pues vamos a los censos, que creo que nadie puede discutir el censo de población, ¿no? Sí. Y ahí se ve claramente, Formosa pierde aceleradamente población. Hasta la década del 90, la población de Formosa crecía más rápido que el promedio de Argentina. En esta última, ¿cómo es? El último censo. Al contrario, creció un 9% cuando en Argentina en general creció 11, 12%. Claramente, digamos, lo que está produciendo esta gestión gubernamental es que la gente se vaya de la provincia. Eso es lo que hay que ver. Por eso digo que... El radicalismo, disculpa, no tiene salida frente a eso. Porque ellos también expresan ciertos sectores menores, ganaderos, digamos, ciertos sectores burgueses, capitalistas, que están, digamos, también tienen beneficios en este entramado social. Lo que acá no tienen voz en Formosa son los trabajadores del campo, de la ciudad, las comunidades originarias, eso no tienen voz. Y el planteo del Partido Obrero es precisamente darle voz y darle una proyección política a la lucha de esos sectores. Y solamente esos sectores van a poder reactivar económicamente la provincia porque ellos necesitan, necesitan ganar más, necesitan empleo de calidad y por ende tienen la capacidad de reorganizar la distribución de los recursos y poner esos recursos en la actividad productiva en función de la satisfacción de las necesidades elementales y las necesidades más desarrolladas de los formoseños y la clase de trabajadoras por diseño en particular. La vez pasada lo leía el licenciado José George, un cooperativista que está antes que ustedes los días sábados en un programa de cooperativas y hablaba justamente de que el desarrollo socioeconómico de la provincia de Formosa lamentablemente queda en un modelo subdesarrollado. Exacto, sí. Hasta con pena te digo llega a un modelo subdesarrollado. El problema es justamente porque uno por ejemplo los gremios comienzan a exigir un mayor salario inclusive te digo con menor movilización si se quiere pero los gremios oficialistas también a veces piden un mayor salario sin ir a hacer corte como hacen los otros gremios que no están a favor de este gobierno pero piden un mayor salario. El problema es el siguiente el gobierno al no producir tiene un techo salarial para darles todos sus empleados a sus trabajadores por ejemplo sobre todo cuando el 90% de la población esté pendiente el empleo público. Si no producís más o sea si no vas en creciente en la producción por una cuestión lógica ni siquiera soy economista pero digo por una cuestión lógica si la vara no va creciendo en la producción el empleo digamos lo que puede pagar el gobierno tiene un techo tiene un piso hasta acá llegamos y hasta acá la producción que tiene el gobierno desde hace cuantos años sigue siendo la misma en recaudación económica para pagar el doble no podemos pagar más dice el gobierno porque obviamente no se recauda más y no se va a recaudar más mientras no haya un modelo de industrialización o un modelo productivo que apueste a una mayor recaudación para obviamente mejorar la por eso digo no es no es un no es que son cuando a mí me dicen bueno pero el gobernador tiene que cambiar algunos ministros no es el cambio de algunos ministros es un cambio en el plan que viene en el proyecto político que lleva adelante el gobierno hace muchos años no es solamente con un cambio no es sacarle a un jefe a la policía no es sacarle a un ministro es un cambio en ese proyecto en ese plan que lamentablemente no le ha dado resultado claro no a ver para sintetizar un poco lo que voy a decir es así creo que es bastante es central que es la cuestión de la crisis fiscal vos estás hablando evidentemente hay un crecimiento de los gastos y nos dan los recursos el problema es cómo salimos de eso la oposición tradicional lo que te dice bueno se gastó mucho entonces hay que gastar menos lo cual implica en realidad el empeoramiento la degradación de las condiciones de vida del pueblo trabajador nosotros decimos no se ha avanzado algo en estos tiempos hay que ir por por más digamos ojo que nos falta muchísimo bueno pero no lo va a hacer este gobierno ese es el punto a ver para decirte claramente lo que pasó en Formosa en los últimos 40 50 años en la década del 70 en Formosa se puso en disputa qué Formosa tenía que haber si una Formosa de los terratenientes o una Formosa de los campesinos y los trabajadores del campo en esa disputa ganaron los terratenientes en la década del 70 con la dictadura la represión etcétera etcétera bueno qué hace el gobierno peronista anterior a Judith Fran y sigue siendo Judith Fran ahora es tratar de convertir a la provincia en un lugar de negocio de los terratenientes y los grandes monopolios del agro ahora ha avanzado la infraestructura con esa cuestión digamos el tema es que uno que eso implica el empobrecimiento de la población implica una sociedad muy desigual pero el otro gran problema que tiene el gobierno de Formosa es que incluso en los propios términos de los intereses los terratenientes y los capitalistas ha fracasado porque no se produce nada a ver voy a hacer una comparación en Chaco por ejemplo ni que es mejor ni peor digo que es distinto en Chaco por ejemplo que también tiene una enorme producción algodonera la producción del algodón entró a una crisis total a fines de los 90 y ahí rápidamente se sustituyó con soja en términos de bienes digamos se produce mucha soja en Chaco obviamente tiene sus consecuencias sociales y ambientales sumamente dañinas pero hay un crecimiento de la producción o si quizá ha aumentado un poco la base tributaria quizá con el tema de la retención etcétera después podemos criticar yo particularmente el contenido social de ese desarrollo que es profundamente antiobrero y antipopular pero el caso de Formosa ni siquiera se produce eso no sé si entender en ese sentido está bien ese concepto de su desarrollo pues Formosa básicamente es una provincia que está yendo para atrás hace 40 o 50 años se producía algo precariamente había mínimamente una mínima diversificación dentro del agro por supuesto que industria no hoy no hay ni agro ni industria ni nada como vos decís acá todo depende de la administración pública y lo que mueve el avispero en términos de ocupación y desocupación abierta que esa es otra cuestión es el tema de la construcción ¿no? en los últimos años hubo mucha inversión en construcción en infraestructura que mantuvo digamos ciertos niveles de empleo más o menos el empleo abierto es otra cosa el empleo real es mucho más alto por más el empleo real está dentro del 30% mínimo pero el desempleo abierto se mantiene el tema es que toda esa infraestructura no está no se produce el relanzamiento productivo entonces lo que hace el gobierno es la siguiente te dice bueno se presenta en el 2000 ¿cuándo fue la última elección para gobernador? 2009 bueno para el 2015 vamos a estar todo resuelto ahora no pasa nada entonces ahora te van pasando el proyecto era para el 2015 ahora para el 2030 obviamente te van tirando la pelota digamos y bueno claramente es un fracaso ahora ¿por qué la gente apoya? y ahí cierro un poco la idea uno puede decir que la gente tonta no es tonta es una cuestión porque tiene que ver con la estructura de dominación que hay acá fuerte que es lo que vos decís si el 90% acá hay un solo empleador que es el Estado y obviamente las condiciones de ejercer una protesta ya sea no hablemos la protesta en la calle como vos decís la gente tiene muchísimo miedo de salir a la calle cuando hacemos las movilizaciones siempre somos pocos en términos relativos pero aún tampoco en el voto digamos porque en realidad esa situación de su desarrollo casi absoluto es lo que más genera esta dependencia perversa de la población no solamente de los más humildes la clase media también está enganchada en la misma lógica por el tema del empleo quizás sea un empleo de mayor ingreso pero está enganchado y claramente es un pueblo cautivo digamos entonces fijate vos que eso pero no es algo de formosa en todas las provincias con estructuras productivas que no están diversificadas industrializadas sucede algo muy parecido Catamarca La Rioja hasta Salta que Salta sería un poquito más cerrado digamos pero también son a ver son formas de organizar la representación política propias de regiones o eso pasa en países en África por ejemplo donde la población está muy muy humillada muy hundida en la pobreza y realmente ahí su relación con el Estado pasa porque el Estado es más o menos el que le puede ofrecer la única posibilidad de empleo que tiene o la única posibilidad de supervivencia hay una gran franja de la población que depende mucho del Estado por una cuestión ya no hablemos de cierto bienestar de mera supervivencia una supervivencia un poquito por encima del nivel del hambre digamos realmente acá podemos hablar del 15-20% mínimo de la población de Formosa está en esa situación el tema claro cómo salimos de eso nosotros creemos bueno se sale de eso a partir de la lucha y de la organización que también es muy difícil y el Partido Europeo trata de dar expresión a eso el punto central es el siguiente hay que ver el contexto del país el contexto del mundo ¿qué le permitió a Argentina ahora en los últimos años volver a revivir el mito de que los obreros y los capitalistas pueden llevarse bien? el tema que una coyuntura internacional a partir de la entrada de China en el 2001 en el comercio mundial que aumentó muchísimo lo que Argentina es competitivo en el mundo que son las mercancías agrarias de clima templado bueno ahora ese ciclo se está cerrando por lo tanto lo que viene de acá más son enormes turbulencias económicas y hay que ver ahí cómo reacciona qué pasa con Argentina ¿no? el panorama mundial y eso implica pues insisto Argentina Formosa vive básicamente del Estado como vos decís vía empleo vía planes sociales vía la propia el propio empresariado parasitario de acá vive del empleo vía ¿cómo es? vía obra pública el contrato por la obra pública hay un empresariado GI acá que no tiene empresariado claro es un curro que hay que mantiene también más o menos cierto nivel de ingreso en ciertos sectores propietarios de poca monta digamos pero para Formosa para nosotros dado los niveles salariales nuestros gente rica claro no en ese sentido bueno ahora un poco se le va a terminar eso y hay que ver bueno cómo reacciona va a generar muchísima turbulencia social las luchas sociales sindicales van a se van a relanzar otra vez y nosotros entendemos que el crecimiento electoral del partido obrero que es un crecimiento que tiene que ver con que la población está mirando cada vez más hacia la izquierda estamos en mejor organizado mejor desarrollados para intervenir más fuertemente en esas luchas y empezar a brindar otra perspectiva a esta población así que bueno en ese sentido cerraba digamos para muchas veces yo escucho una crítica que me parece superficial que es que como si la gente es tan pobre como si está tan mal después vota Ginny Fran no, no es contradictorio al contrario es lógico eso sucede si querés disculpad por mi cuestión profesional es hasta una constante sociológica digamos en general los cambios fuertes aparecen cuando la gente mejora relativamente su condición de vida y abruptamente desciende ahí es cuando mucha gente sale a la calle a pelear y se producen por ahí las transformaciones lo que pasó en el 2001 por ejemplo 44 minutos a las 10 de la mañana se nos pasó la mañana volando la verdad que debemos agradecerle mucho la visita no, gracias a ustedes por la invitación realmente otro problema que tenemos del partido obrero es que por ahí no tenemos tanta llegada a los medios y bueno la gente como ustedes que digamos tiene la amabilidad de invitarnos para nosotros es enormemente importante mucho más importante que para otros candidatos la verdad le agradecemos mucho y esperemos un próximo reencuentro antes de octubre espero que me espero otra invitación antes de octubre para seguir profundizando algunas de estas cuestiones le agradecemos Gracias por ver el video.